¿Qué pasa con Colombia? Esos conceptos se han escuchado, van muy bien algunos cuyos negocios han pelechado en la guerra. Siempre ha sido muy complejo llegar a definir la agenda para los diálogos. Bueno, máxime que se tenía también el marco que facilita, pero al mismo tiempo creaba también expectativas negativas de La Habana. En cuanto que el ELN no quería ser considerado simplemente como un apéndice de las negociaciones en La Habana. Pero había temas muy complejos, entre ellos el secuestro, un tema muy sensible a las personas, a la dignidad humana, a las familias, al pueblo colombiano. Las liberaciones no son así, váyanse todos. No. Eso implica todo un protocolo con la Cruz Roja. Un protocolo que implica también no solo la seguridad, sino el estado de salud de las personas. No es así tan fácil y entonces ellos gradualmente han ido entregando personas retenidas.